Música Bueno, estamos acá frente a lo que fue alguna vez el edificio de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. El arquitecto fue Eugenio Joanón, tiene innumerables obras dentro de Santiago y fuera de Santiago, bastantes obras de iglesias y religiosas. Este edificio originalmente fue una destilería de vinos, después pasó a ser la Facultad de Química y luego se abrigó Farmacia. A ver, esos son los datos históricos, lamentablemente ahora solamente queda eso porque el edificio ya no existe. Si ustedes ven, hay un espacio vacío, no tenemos el edificio que tantas veces nos acompañó, con sus jardines, que yo recuerdo al menos que en este sector de Guilla Maquina, casi llegara acá, a Baquedano, era una especie de parada donde se detenían un poco y uno podía ver los jardines del sector. Había una tinaja, una tinaja de barro muy... Aquí probablemente fue alguna vez una tinaja donde se guardó el vino, no tenemos certeza porque ya no existe nada. Y lo que más lamentamos es que este edificio fue de la Chile, y la misma Chile fue la que lo demolió. Entonces, no nos cabe en la cabeza cómo una universidad que se precia de ser tan cuidadosa de su patrimonio y que habla tanto de su importancia histórica, hace de semejante brutalidad. Porque de verdad que era un edificio precioso, histórico, no era cualquier edificio, y que a diario mucha gente los acompañaba. Tenía unos jardines, como dije anteriormente, muy bonitos, muy agradables. Y ahora, con la excusa de tener que hacer una mejor infraestructura para un centro de extensión y diversos departamentos que se quieren incluir acá, que lo podemos después colocar abajo en el video para que ustedes vean, o agregarlo ahí porque en este momento no tengo el dato exacto, se va a borrar, o sea, se borró completamente el mapa, y lo que se planteaba en un principio era mantener la fachada. Eso fue lo que se prometió. Y está en un documento que está respaldado, que está publicado en la misma página de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. También lo vamos a agregar en el video, o en los puntos por ahí para que ustedes lo puedan ver, todo eso va a estar guardado. Y lo que se prometió, mantener la fachada, pero el edificio completo desaparecía. Ni siquiera eso se cumplió. La fachada desapareció. Y lo que después se dijo, que lo dijo el mismo rector de la Chile, Eneo Vivaldi, que la fachada fue demolida de forma controlada, y que después se iba a trasladar la fachada hacia adelante. El tema es que no tiene sentido hacer una demolición de una fachada para luego rehacerla, como si fuera una fachada teatral, de cartón-piedra, así como cualquier fachada hecha con un material que no tiene que ver con la época en que fue hecha originalmente, para simular un poco el tema del cuidado del patrimonio. Hay fotos también, o no fotos, pero sí imágenes del proyecto que se viene, y la idea es recrear la fachada de atrás, colocar un tremendo edificio que no tiene nada que ver, un edificio de vidrio, metal, muy probablemente high-tech, como está tan de moda hacerlo ahora. Y adelante de esto, una especie de burla hacia lo que pasó, que es esta fachada simulada, de mentira, que ni siquiera tiene que ver con el edificio original, porque no es parte del edificio original. A ver, estamos muy molestos, estamos muy enojados, no han sido pocas las organizaciones que se han encargado de hacer saber su molestia, hay varios videos por ahí, que también podemos incluirlos dentro de este video, que también muestran el momento que fue demolida la fachada, fue hecha abajo, creo que fue el fin de semana pasado. Hay un video que se grabó desde el edificio que está al frente, la parte superior, que se ve perfectamente como la máquina trabaja para echar abajo toda esta fachada. Entonces, duele, duele mucho ver como en manos ya de una universidad estatal el patrimonio no se reserva. Estábamos, o sea, no hay ninguna sorpresa de que para una inmobiliaria el patrimonio vale nada, vale lo mismo, no les interesa, pero una universidad, una universidad de Chile, que venga a hacer esto es el colmo. Ya como sentimos que estamos en manos de nadie, no tenemos ni siquiera el cuidado del Estado para el patrimonio arquitectónico histórico de, en este caso, Santiago. ¿Para qué nombrar ejemplos de regiones? Ahí nos perdemos. Entonces, como patrimonio urbano nos hacemos parte de este dolor, ya no hay nada que hacer, el edificio ya está demolido, y queremos también hacernos dar nuestra molestia hacia las autoridades, porque esto se firmó frente al ministro de Cultura de la época del año 2015, Otone, si me llora, el yo con el apellido, y el rector junto al ministro lo firmaron, el acuerdo era mantener la fachada, que ya era poco, y ni siquiera eso respetaron, o sea, la palabra escrita, hablada, como sea, vale, no quiero ser peyorativo, pero vale gallam, o sea, vale nada, en este país. Así que, eso, lamentablemente estamos acá cuando ya no hay nada que hacer, y tampoco podíamos hacer mucho, porque esto aquí hay poderes que no podemos manejar, pero no nos queda más que hacer este video, entregárselo a ustedes para que lo difundan, y vamos a agregar después datos históricos para que vean ustedes la importancia que tenía este edificio. Eso sería, muchas gracias chiquillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!